Uff, acabo de llegar a Katmandú, después de, estoy muerto de frío, hace un frío, que no lo puedo creer, son ahora las 6 y 25 en la India, 6 y 40 en Nepal, si hay esos minutos de diferencia entre un país y otro, acabo de llegar a Katmandú después de 3 días de viaje, no lo puedo creer, no lo hago, no lo hago nunca más, ya voy a contar, el hotel, conseguí un hotelito muy, muy lindo, con agua caliente, un viejito muy simpático me alquiló, así que bueno, quería grabar esto, estoy muerto de frío, tengo este gorro ruso, no me lo quiero quitar, bueno, después sigo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!